Por medio de un comunicado, la Brigada Correcaminos informó sobre la suspensión de la jornada de vacunación contra COVID-19 que se llevaría a cabo en el Estadio Corregidora a partir de este lunes, 7 de marzo, ello ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado fin de semana durante el encuentro deportivo de fútbol. A la población de 30 a 39 años, residente en los municipios de Corregidora de Huimilpan, se le solicita mantenerse atentos, pues se habrá de reprogramar la jornada de vacunación a la brevedad. Asimismo, se solicitó a las autoridades las garantías de seguridad e infraestructura para continuar con las jornadas de vacunación. En tanto, no se tenga un espacio, las fechas no podrán ser anunciadas. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.